Ya, ya nos turnamos A ver, dale, gary Gary, traje Gary, traje Gary, sal, adelante A ver, está por lado Ha sido lo más rápido posible Traté de trasladar una camioneta Hacia RARE, el kilómetro 41 ¿En qué embarcación ha llegado? En la Gabriela Cauri Gabriela Cauri, ahí se ha encontrado el animalito Con un poco de agua, como le voy a repetir ¿Esto ha sido un operativo que se ha registrado aquí En el mercado productivo por parte de la Policía de Medio Ambiente? Claro, con acciones de inteligencia Nosotros constantemente paramos en estas zonas En diferentes puertos de la ciudad Por la fin de la idea de combatir el tráfico ilícito Especialmente de fauna silvestre ¿Cómo se percatan ustedes de este manatí Que llegaba a bordo de esa embarcación? Bueno, hemos ingresado a las diferentes embarcaciones Y nos percatamos que de manera camuflada Este animalito se encontraba en una caja isotérmica artesanal En la cual traen pescado y todo Y estaba con un poco de agua ¿Esto no está permitido, verdad? Bueno, el manatí es una especie que está en peligro de extinción Y bueno, la ley lo protege ¿Se tiene más o menos la edad de este manatí? ¿Más o menos cuánto? Tenemos un aproximado de 3 a 4 meses Pero no podemos especificar Eso lo hacen los especialistas Bueno, el señor John Garnica del centro Rarek Vino acá justamente para llevar a este animal A su centro de rescate Sin embargo, una pequeña confusión Parece que hubo un tema de confusión Porque el tema es que nosotros estábamos esperando un transporte Y bueno, ni siquiera se presentaron Porque estábamos en la zona de abajo No lo estábamos esperando Y parece que sí, el tema de confusión Y bueno, un tema de alteración ¿Ustedes se han probado animalito a qué horas? Un aproximado de 4 y media, 5 de la mañana ¿En qué hora les dijeron a conocer sobre este trazo de rescate? Inmediatamente ¿Y a qué hora dieron a ver? Inclusive teníamos un representante del RARE ahí abajo Y bueno, han llegado más o menos un promedio Casi un cuarto para las 7 ¿Cuál es el siguiente procedimiento a raíz de este rescate del manatí Por parte de la Policía de Ambiente? Bueno, primero hay que ver el estado de salud del animalito ¿No? Del manatí Y posterior a eso se va a tener un tema de recuperación Que demora mucho tiempo, ¿no? Y posterior a eso su liberación Esperemos que sea lo más pronto posible ¿Y a veces se realiza este tipo de rescate, no? No, realmente no Son varias intervenciones que hemos hecho Realmente para rescatar al manatí Hemos tenido el tema en Nauta Hemos tenido también un rescate En el distrito del Putumayo Entonces son constantes los operativos que nosotros realizamos